Música Hola locos Bueno Vamos a hacer una sorpresa A mi abuela Hoy es un día especial, ¿no? ¿Con quién estamos? Vamos a introducir Han venido los míos de Barcelona Mimi, Sergio, Sergi Y aquí están Hugo y Mateo Papi, Abuelo John Y solo falta una persona Falta una persona ¿Y por qué falta Abuela Max? Vamos a hacerle una sorpresa ¿Qué sorpresa es? Vamos a adoptar a un perro Vamos a adoptar un perrito Para darle la sorpresa Sí, porque el último que tenía Tenía cinco perros y se fueron muriendo Claro, eran muy viejitos Y el último ya tenía yo que sé cuántos años Casi veinte años Sí, como sí Bueno, se murió y estuvo muy triste Y entonces... Le vamos a comprar otro perro No, a comprar no Vamos a adoptarlo ¿Por qué? Comprar porque adoptar es lo mejor Porque cuando adoptar Es los perros que necesitan que te adopten Que hay perritos abandonados Que están sufriendo y solitos Y necesitan gente y familias que los cuiden Vamos directos a la perrera A elegir un perrito A ver qué perrito hay Que le guste a Abuela Max ¿A que sí? Vale Nos vemos luego Chao Adiós Bueno, pues ya hemos llegado aquí a la perrera Estamos en Marbella Y ya se oyen aquí los ladridos Está aquí atrás Vamos a mirar ahora Oh, mira, Hugo ¡Ay, mira! Daniela, mira, mira, mira ¡Ay, por favor! ¡Ay, mira, por favor! ¡Ay, mira, por favor! Que te rompe las medias, Daniela No se puede ir tan mona una perrera ¡Ay, qué! ¡No, no, rompe las medias! ¡Hugo, quítalo! Que le rompe las medias ¿Sabes cuántos perros hay aquí, Daniela? 304 Y cada uno tiene una ficha Que te cuenta su historia Su historia La historia Dónde lo han encontrado Si estaba abandonado Si estaban enfermitos Si le habían maltratado Y abuelo John Por lo visto ya ha elegido un perrito En internet Que tienen todo Así que vamos a verlo Bueno, pues ahora lo traen Tenemos ganas de ver Al que ha elegido abuelo John Para abuela Max Pues por lo visto Nos cuenta abuelo John Que es perrita Y se llama Pamela Que será como Pam o Pamí Ya veremos si luego Abuela Max le cambia el nombre ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Pam! Aquí es Esta es ¡Ay, mira! Ve Está poco despeluchada Está despeluchada Está despeluchada ¿Va a quedar así? Tiene los pelados Sí, sí En Guadalillo lo tengo Mena que contenta Ay Pamela Ay Pamela Jajajaja Estas ríos Daniela Uy Uy Ay Que yo no soy de perros Jajajaja Pamela Pamela parece que se ha puesto nerviosa y parece que ha habido match vamos a darle un paseo vamos de paseo a ver si nos acepta como familia a ver como va la cosa pero agarra la fuerte dan y no se te vaya a escapar baile i want a dance la samba van a robar e dan a anu ahora vamos si no es familiar bueno a ver si abuela másiva cambiar el nombre entonces ahora el plan es de la vamos a tener que esconder durante un día para darle la sorpresa mañana cuando estemos todos cenando Nochebuena. ¿Estás contenta? Habemos perrita en la familia. Para abuela Max, ¿crees que le va a gustar la sorpresa? A ella le encantan tanto los animales. ¿Cómo va la perrita? Bien. A ver, en casa, no quiero que se suba al sofá. Ni que me rompan las cosas, ni que baje abajo. Mira, papi, rompe todas las cosas. Oh, y Max y Charly, a ver qué pasa, van a tener miedo. Oh, no lo habíais pensado, eh, no lo habíais pensado. Ah, ya sé dónde la voy a poner a dormir. ¿Dónde? En el patio encerrado, abajo. ¿Patio encerrado? Abajo, donde está el saco de boxeo. Ah, muy bien. Es donde estaba la jaula. Vale, vale, perfecto. Que le irá perfecto. Hoy pasará la noche en casa para darle mañana la sorpresa entre todos a abuela Max. Bueno, chicos, pues ya habéis visto que en las perreras hay un montón de perritos que necesitan cariño. Algunos están malitos. Hemos visto otro que le faltaba una patita, ¿verdad? Sí. Ya habéis visto lo cariñosos que son. Están deseando que alguien les quiera y que una familia les adopte. Así que si tenéis oportunidad de encargaros de un perrito, pues o gatito o el animal que sea, tienen que ir, ¿verdad, Daniela? Sí. Sí. Anda, mírala, mírala. Mírala. Oh. Ah, mami, ¿y todos los voluntarios que están ahí? Gracias. Gracias. ¿Por qué? Son voluntarios. ¿Por qué? Nadie les paba ni nada. Ni nada. Sí, había mucha gente trabajando que hacen pasear a los perros, les curan, los lavan, limpian de caca todas las jaulas y todo, ¿eh? Y lo hacen voluntariamente en sus ratos libres. Así que hay que apreciar el trabajo de toda la gente que voluntariamente, sin que nadie les pague, cuidan a los animales. Les mandáis un beso fuerte desde aquí a todos los voluntarios de todas las perreras del mundo. Que si no fuera por ellos, pues a ver quién iba a cuidar a los perritos abandonados, ¿a que sí? Sí. Bueno. Chicos, ¿qué tal va la perrita ahí? Sí. ¿Va bien? Bueno, el plan es, volvemos a casa, la bañamos, ¿no? Porque huele un poquito mal. La vamos a bañar. ¿Le damos algo de comer? No, ya habrá comido. Tu hermana ha ido a comprar el pienso. Y nos iremos a Málaga y la llevamos, ¿no? Para pasearla un ratito. Sí. Vienen mis padres y mi hermano que están en Sevilla. Han ido de Jerez a Sevilla. Y en Sevilla se están quedando y van a ver el partido. Salen a las 3. Hoy al quitarán un coche y vendrán. Así que llegarán sobre las 8 o 9. Mientras papi prepara la bañera para bañarla o las cosas, vamos a darle un paseíto. Venga, sal, Pamela. Mirad qué chulo, ¿eh? A la de casa. Mira qué camino vamos a hacer, Hugo. Y lo que tenemos que hacer es no soltarla a Daniela porque ella no sabe que somos sus dueños, que en realidad es Max, mañana su ama, y reconoce el sitio. O sea, no la podemos soltar para que no se nos pierda. Mira que baila. ¿Le gusta bailar o qué? Pues le podéis enseñar a bailar reggaetón, Dani. Reggaetón. Venga, para arriba, volvemos, chicos, que hace mucho viento y mucho frío. Ya se ha dado un paseo, ¿eh? Ahora hay que andar todo. Ahora hay que dar la vuelta. Oh, por favor, qué contenta está. Ay, que más quiere. Tiene 7 meses. Ah, vale. Hace 7 meses. Hay que ponerle una fecha de cumpleaños. A ver, 12 menos 7, ¿cuánto es, Daniela? ¿De qué? 12 meses del año, menos 7. 5. 5. El mes 5, ¿cuál es? El mes más bonito del mundo, cuando nació la madre... Yo soy del 17 de más fea. Más fea. Vale, el 23 de mayo. Le ponemos un cumple. El 1 de junio... No, no. ¿Cuándo? El 1 no, el 23. Ah. Porque hace 7 meses. Ah. Exactamente. ¡23 de mayo! Bueno, vale. Bueno, pues ya estamos en casa. La vamos a llevar atada y vamos a ver si están por aquí Max y Charlie, a ver la reacción que tienen. En casa la soltamos... ¡Ojo! A ver a dónde va. Que no se suba a las camas y por ahí. A ver lo que hace. Claro, lo va a oler todo, ¿no? ¡Corre arriba a cerrarme! ¡Uh! ¡Uh! Por favor, Daniela. ¿Te apetece una ducha? Oh, míralos, qué bonitos. ¿Te apetece una ducha? Sí. ¿Te apetece una ducha? ¿Qué asco? Jajaja. Te está re chupeteando. Te está re chupeteando. ¡Jajaja! 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 Uy! ¿Lo has puesto caliente? Sí. Ah, mira. No le disgusta, ¿no? jugo ayuda un poco porque hay que frotarle el agüita no no la prefieres atar también no se está empapando qué pasa qué pasa quiere a hugo se está esperando bueno han ido por unos abrigos porque vamos a comer a mijas y seguramente sigamos directos a málaga y ya por la noche refresca que cenaremos allí que vas a ir atrás con la perrita hugo mira este sí quiere entrar arriba a mí venga hugo ayúdala más con ella tú atrás y venga quién tiene hambre yo tengo hambre ahí huele a pelo de perro mojado hemos tenido que dejar al perrito fuera pobrecito y creo que hugo va a comer con él vas a comer con él con ella si hubo va a comer aquí con ella verdad cariño para no dejarla sola me parece que cree que eres su amo eh te ha cogido mucho cariño eh ay ay como te quiere amor ay 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 alguien se ha colado perros en la mesa no en la mesa no abajo hubo hamburguesita bueno hamburguesita hamburguesaza que te has pedido mateo mil hojas de solomillo de cerdo mira qué fuerte qué chulo qué buena pinta yo tengo alitas de pollo y van a traer mousse ahora estoy feliz porque tengo las tres cosas importantes de la vida que tres cosas son hamburguesa hamburguesa perro un perro pero más importante la familia no o prefieres el combo perro hamburguesa coca-cola perro hamburguesa te falta un sofá y videojuegos no vamos juguí a pasear a tu perrito hay que meter a mí quiere tu chuche el árbol lo han hecho con botellas de plástico anda mira ala como mira son botellas de plástico mira ala que chulo bueno hemos decidido volver a casa verdad o hacer una siestecita que estamos cansados y ya veremos si bajamos a málaga o bien directamente a casa no hay por favor max igual no puede bajar que haces ahí arriba ay dios mío que yo creo que no puede bajar a ver max que haces ahí por dios hay más arriba no max ay 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 que está trepando más arriba a dónde vas lo has cogido ala se ha vuelto a subir estás bien mate bueno yo me voy a hacer la siesta yo creo que está ahí porque le da la gana estar ahí si dentro de un rato sigue en el árbol subimos pero es que lo vamos a coger y el tío sube más para arriba oye max está en lo alto del árbol hay que ponerle una camita ahí abajo para que sepa que su sitio está ahí abajo y y y y y y